El presidente Nayib Bukele respondió a quienes critican la decisión del pueblo salvadoreño en las urnas. Él asegura que sólo es el reflejo de la verdadera democracia que hay en el país. Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. Así fue como el presidente Nayib Bukele defendió la soberanía del pueblo salvadoreño en estas elecciones, frente a los detractores que señalan que en el país no se está respetando la democracia. Nosotros no estamos reemplazando la democracia, nosotros estamos trayendo la democracia a El Salvador, que lo que ha vivido es el control de dos élites, no sólo corruptas, porque están más que demostrados que eran increíblemente corruptos, sino además asesinos. Esto en referencia a los gobiernos fallidos de ARENA y el FMLN, periodos donde el cáncer de las pandillas tomó el control del territorio. Hoy la historia tomó un giro de 180 grados gracias a las medidas de seguridad implementados durante la gestión del presidente Nayib Bukele. Yo creo que lo que viene para El Salvador es un periodo de prosperidad. Si nosotros hemos ya superado nuestro cáncer con metástasis, que eran las pandillas, ahora sólo queda recuperarnos. El presidente Nayib Bukele agregó que El Salvador es un modelo a nivel mundial y demuestra que todos los problemas de un país tienen solución si hay voluntad política. Los comicios de 2024 fueron una fiesta en el exterior. La diáspora superó las expectativas, provocando el colapso de los puntos de votación alrededor del mundo. Situación que refleja el interés de quienes tuvieron que dejar su tierra y ahora desean incluirse en el proceso de renovación de El Nuevo El Salvador. La diáspora respondió de forma masiva a emitir el sufragio desde el exterior. Uno de estos puntos es Houston, Texas, en Estados Unidos, donde más de 20 mil compatriotas formaron parte esencial del proceso para elegir a presidente y diputados de la asamblea legislativa. Una situación que les impulsa a estar agradecidos. Excelente, maravilloso, porque hemos vivido unos tiempos muy duros allá en El Salvador y pues estoy feliz porque vine a votar ahora. Es una oportunidad para poder demostrar que uno está contento con lo que el presidente está haciendo y la verdad queremos que siga adelante. La celebración de este proceso democrático cumple una deuda histórica generada por los gobiernos del pasado, quienes robaron la voz y el voto a los salvadoreños por el mundo. La verdad que no importa que no estamos en nuestro país, pero que nos están dando la oportunidad de votar, de elegir un cambio en nuestro país después de muchos, muchos años que no ha habido un cambio. Oiga, esto es fenomenal. Llegadas las 5 de la tarde, distintos centros de votación en el exterior cerraron sus puertas, provocando que debido al aforo masivo de la diáspora, centenares de personas afuera quedarán sin votar. Yo vine a las 12 del mediodía, estamos ahí sin comer, sin ir al baño, aguantando sol, viento, todo en la calle y ya cuando venimos, justo al llegar acá, dijeron que ya no más. Y hay mucha, mucha gente atrás. El acompañamiento de las instituciones para velar por los derechos de los votantes ha resultado clave para registrar los atropellos en contra de la población y así unificar esfuerzos para que no se vuelvan a repetir episodios en contra de la democracia. Una situación bastante alarmante, es una situación preocupante y una situación de una clara violación que nosotros estamos recibiendo por parte del Tribunal Supremo Electoral a toda nuestra diáspora salvadoreña. Son más de mil personas solo en este centro que nos encontramos acá en Houston, uno de los tres que están habilitados, pero podemos hablar de las mismas anomalías en diferentes centros como Goodbridge, como por ejemplo Silver Spring, como por ejemplo Long Island. Tras los incidentes, la diáspora manifestó que espera una respuesta y respaldo de las autoridades para expresar en las urnas el derecho soberano a elegir a sus autoridades. La cobertura también llegó hasta la capital de los Estados Unidos, en Washington D.C., Maryland y Virginia. La diáspora salvadoreña se expresó a través del voto presencial. Así es, fue una jornada histórica. Veamos más detalles. Salió de su casa a las 4 de la mañana para llegar a Washington D.C. en punto de las 7 de la mañana. Acompañada de su hijo, llegó al centro de votación para ser la primera salvadoreña en votar de forma presencial en la jornada de elecciones del 4 de febrero. Vamos a ir a votar a las 4 de la mañana, salimos de aquí. Hay que levantarnos a las 3, les digo, sí, me dijo a las 3, a las 3 de la mañana nos levantamos, hemos hecho todo, todo para salir a las 4. Está frío, 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 pero ni el febrero no te tiene, por la gran alegría de venir a votar. ¿Nunca antes había votado usted? No, aquí no. Fue una verdadera fiesta democrática en la que la afluencia demostró el entusiasmo por votar para la diáspora, muchos de ellos por primera vez. Sí, primera vez, muy emocionada, muy alegre y le doy la gracia al presidente que nos ha permitido esta oportunidad a nosotros acá. Lo que nos ha motivado de venir a votar es que queremos cambio y el cambio lo queremos para siempre. En algunos centros de votación como el de College Park, Maryland, los electores aguardaron a la intemperie por varias horas, todo por el deseo de participar en las históricas elecciones del 4 de febrero. Claro, claro, esta es la oportunidad y este es el momento que el pueblo puede elegir y elegir lo que nosotros necesitamos para el pueblo, ¿verdad? ¿Primera vez que vota desde acá? Es primera vez y gracias a Dios que me dio la oportunidad de votar en este país también, ¿verdad? Los compatriotas no paraban de llegar y en una polémica decisión, la empresa Indra y el hotel que albergó la elección decidieron cerrar el centro de votación dejando a miles de salvadoreños sin poder emitir su voto. Es así como culmina una jornada histórica en la que los salvadoreños pudieron votar por primera vez en línea y también de forma electrónica presencial para definir el futuro del país durante los próximos cinco años en la presidencia de la República y la conformación de la Asamblea Legislativa. Y los salvadoreños en Los Ángeles, California, vencieron las inclemencias del tiempo y a pesar de la lluvia, demostraron su lado democrático al acudir masivamente a los centros de votación. La mayoría se dio cita por primera vez a las urnas luego de años de que les fue negado este derecho. Como una avalancha pronosticada, los salvadoreños acudieron masivamente a los tres centros de votación habilitados en Los Ángeles, California. De esta forma demostraron que aman la democracia y sobre todo al país que los vio nacer. Las remesas que mandamos de acá, a nosotros nunca los apreciaron. Yo tengo 50 años de edad, primera vez que voy a votar, nunca he votado. O sea, el primer presidente y primer gobierno que los toma en cuenta a nosotros. Aún el salvadoreño estando fuera del país, tiene que aportar para que ese sueño se cumpla. Algunos de ellos incluso hicieron vigilia en las afueras de los centros de votación para ser los primeros en votar. Yo llegué a las 12 de la noche acá, vengo de El Salvador ahorita y me siento muy seguro con el presidente Bukele. Yo estoy desde las 3 y media de la mañana aquí. Llegaron en familia, amigos e incluso otros se hicieron acompañar de sus mascotas y al momento de ejercer el sufragio, expresaron que el sistema es mejor incluso que el de los países desarrollados. Yo tengo la bendición de Dios de votar en este país también, como ciudadano americano y creo que está más fácil el sistema que tiene El Salvador, electrónico de la misma manera, pero mucho más fácil. Porque nosotros aquí, donde vivimos aquí en Estados Unidos, tenemos esta bendición ahora, hoy en día, de poner nuestro voto y contar que nuestro voto sí cuenta para nuestro país en El Salvador. Ante la llegada de la fuerte tormenta, los salvadoreños, en lugar de retroceder, se unieron aún más y esperaron uno a uno para votar. Soy la última, fui la última de la línea y me siento muy alegre porque alcancé a hacer mi voto. Y cada centro de votación finalizó el proceso con la firma del acta digital.